Muchas gracias, señor Gobernador, por el apoyo que nos ha usted mandado. Es la primera vez que nos llega este apoyo aquí. Y yo me hice la limpieza de dentadura. Y le agradecemos y ojalá y nos siga apoyando con este recurso por aquí, para la comunidad de Los Romeros, municipio de Santiago, Tulantepec. Yo le agradezco mucho, señor Gobernador, por el espacio que nos da y la gestión de la Secretaría General y otras enfermedades que nos van presentando con la edad. Muchas gracias, señor Gobernador. Somos de aquí, de Romeros, municipio de Santiago, Tulantepec. Gracias. Muchas gracias. Gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo. Primero el pueblo. Primero el pueblo. Primero el pueblo. Gracias.